Esta medida que salió desde el lunes, el compresiniva es básicamente una medida para la canasta básica de alimentos, bebidas y elementos de higiene personal. Vos vas a un comercio que lógicamente tiene que estar en el nomenclador de actividades que dictamina la FIP para acceder a este beneficio, que son los supermercados, almacenes, carnicerías, farmacias. Pasando tu tarjeta de débito en la compra, automáticamente a las 48 horas de realizada la compra se debería acreditar en tu CBU bancario, vinculado con esa tarjeta, el 21% de la compra con un tope mensual. Ese tope mensual de reintegro es de 18.800 pesos. Para que más o menos la gente se ubique, gastando 89.000 pesos por mes, recibirías ese tope de 18.800 pesos. Es automático si hay sujetos incluidos y sujetos excluidos. Dentro de los sujetos incluidos tenemos los que son jubilados, pensionados, todos los beneficiarios de las asignaciones universales por hijo y por embarazo, monotributistas con algunas exclusiones y trabajadores en relación de dependencia siempre y cuando no superen sus ingresos 708.000 pesos. Todo ese universo de contribuyentes puede acceder al beneficio al 21% de reintegro pasando su tarjeta de débito, comprando con pago QR en el local adherido. Hay un link en la página de AFIP donde uno a través del Google nomás puede poner consulta de beneficio de compres sin IVA, donde uno con el número de QUIL o QUIT y un CAPTCHA que pone, ahí puede consultar si está incluido o no está incluido en este beneficio al reintegro. Es lo que tenés permitido en el mes, puede ser en una compra o en varias compras. Y es por contribuyente, no por familia. O sea, una familia de dos personas con dos CBU distintos, con dos capacidad contributiva distinta, puede acceder a los dos topes. Entonces, efectivo no. Sí o sí tiene que manifestarse a través del pago con una tarjeta de débito. Cualquier tipo de cuenta sirve para el reintegro del beneficio. Es importante y es importante que la gente sepa que no es que le hacen un descuento del 21%, sino que la persona paga en su totalidad la mercadería que lleva y luego recibe el reintegro a través de la cuenta bancaria. Y algo también que quiero destacar es que el comercio tiene prohibido agregarle el 21% para la persona que quiera pasar con la tarjeta de débito, justamente. Eso, en caso que alguien lo quiera hacer, puede el contribuyente denunciar porque no se debería. Uno paga la totalidad y luego lo ve reflejado en su cuenta bancaria. Lo que sí tuvimos en el estudio, varias consultas, porque hay un cruce de información de banco AFIP, donde hay un montón de contribuyentes que no pueden acceder al beneficio a través de la consulta por la página, que nosotros no tenemos todavía la información por parte de AFIP de qué es lo que está pasando con esos contribuyentes, pero sí lo que AFIP dijo es que, bueno, hay algunos errores en esas bases de datos y que esto se verá actualizando mes a mes. O sea que probablemente el que no pueda comprar, el que no acceda al beneficio en septiembre a lo mejor tiene que consultar en octubre, que se actualice la base de datos y ahí puede acceder. Hasta ahora no tenemos conocimiento de dónde se puede reclamar. Solamente AFIP brindó ese link donde uno puede consultar, pero no tenemos conocimiento de cómo hacer ese reclamo. Pero bueno, cualquier cosa estaremos avisando. Lo único que hay hasta ahora, que fue también un anuncio por parte del gobierno y que se concretó a través de una resolución, fue que se aumentó el piso a 1.770.000 pesos a partir del 1 de octubre. Es decir, que el trabajador que cobre menos de 1.770.000 no va a tributar el impuesto a las ganancias. Obviamente está lo que decís vos, que se pretende eliminarlo por completo a los trabajadores y jubilados. Y lo que también en esta resolución como medida se aplicó es la exclusión del aguinaldo para el cálculo de ese impuesto. Es hasta ahora lo que hay. El ministro de Economía anunció un montón de medidas, pero bueno, de a poco y día a día nos vamos enterando cuando obviamente se reglamentan. Otra de las medidas que tuvimos muchas consultas es para los monotributistas. En primer lugar, uno de los anuncios que después se concretó fue el tema de la prórroga de la componente impositivo del monotributo para las categorías A, B, C y D, que se prorrogó por seis meses. Y la otra consulta que tenemos son los famosos créditos a tasa subsidiaria y con el aval del Estado de hasta 4 millones de pesos. La información que tenemos hoy es que estos créditos se pueden gestionar a través del Banco Nación hoy. Y yo hablé con los dos gerentes de los bancos de la localidad, Banco Córdoba y Banco Macro, que están en tratativas de que en los próximos días se pueda gestionar también en los dos bancos locales. Las condiciones de este crédito son que son para monotributistas de categorías A a H, los montos para categorías A y B, 1.200.000, para categorías C, D y E, 2.000.000, hasta 2.000.000, obviamente. Categoría F, G y H, hasta 4.000.000 de pesos. El garante, digamos, de este crédito va a ser 100% del Estado. El crédito es con un plazo máximo de 24 cuotas y una tasa aproximada del 61% anual. Lo que hoy están pidiendo el que tenga la necesidad de quererlo ir a sacar ya, tiene que acercarse al Banco Nación con los últimos seis pagos del monotributo. La factura pro forma, porque este crédito es, se vincula directamente con la actividad que uno tiene declarado en el monotributo, no puede ser para comprar cualquier otra cosa. Tiene que tener una factura pro forma que avale, que esté relacionada, digamos, con la actividad que uno tiene. El Banco Nación va a determinar si en base a esa pro forma se lo da o no. Y un servicio también tiene que llevar a su nombre. Esos son los requisitos que están pidiendo hoy en el banco para mejorar la actividad productiva en esta época de crisis que estamos transitando. Es un crédito accesible. Hoy no hay estas tasas en el mercado. Están todas arriba del 100%. Esto es más o menos una tasa del 50% de lo que está hoy en el mercado. Así que sí, el que tiene la necesidad de sacarlo, la verdad es que es para aprovechar. Y hablando de este tema de créditos, otra de las medidas también que sacó AFIP es un crédito para los trabajadores en relación de dependencia. Se gestiona a través de la página de ANSES de hasta 400.000 pesos para trabajadores aportantes al SIPA, al Sistema Previsional Argentino. Es la tasa, es un poquito menos, es del 50% y se gestiona todo online a través de la página de la ANSES. Eso tuve gente que lo sacó. La verdad es que se gestiona, se pide el turno. Después hay que ir a la ANSES a presentar, digamos, los papeles. Pero es algo sumamente fácil y no te lleva más de 15 minutos en ANSES. Hasta 700.000 pesos de sueldo. O sea, la persona que cobre más de 700.000 no puede sacarlo. Pero bueno, también es una oportunidad más como para aprovechar. ¡Gracias!